Hola a todos, bienvenidos a... Mundo Chávez, donde mi mundo es tu entretenimiento Y donde... ¡Otra vez! Daniel fucking Chávez lo hizo de nuevo Ya tenía el capítulo de Walking Dead, pero cuando intenté limpiar mi memoria Sin querer borré el video que se estaba subiendo Lo sé, Daniel eres un idiota Lo sé, ahorrense los comentarios Me lleren Y otra noticia más, estamos a 7, exacto 7, 7, 7, 7 7 días de... El cumpleaños de un servidor Y sin embargo Decidí... Estar con ustedes, otro sábado más Solo con ustedes Y si tengo las cosas bien planeadas Cosa que es... Muy rara la vez Tendré... 5 videos para ustedes Sí, quizás 6 Así que... Acompáñenme en este fin de semana Para... Bueno, pre-celebrar... A... Daniel fucking Chávez O a mí Y bueno... Se quedaron sin hambre Se quedaron... Fueron a buscar personas para intentar curarlas Alimente a este... Al viejito y a los tres niños O sea, al que salvamos Y a Clementina y a Pato Y bueno... Nos ofrecieron estar en esta granja Toda chula Muy padre Y ahora nos toca pues averiguar Pues... ¿Qué pasó? Sí... Es como un pequeño adelanto de todo lo que pasó Y todo lo que me salte Grabé a las 12 de la noche Para ustedes Y yo de bestia no lo hice Pero bueno... Llegaron a la granja Clementina y los demás Nos están esperando... Allá En el motel donde se quedaron todos Ellos tienen... Casi matamos a ellos porque llegaron de improvisto Perdón Sí Daniel, deberías de tener más cuidado Un canal de YouTube A todos les pasa ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Así que... No, 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 no Ok Creo que tendría que ponerle ya atención al juego Ah, sí Y no confiaba en esta mujer Ah, sí Y nos dieron... Picaditas Picaditas Con salsa roja Trabajamos juntos Ajá Bueno, solo dos Ya me está creciendo el pelo, por cierto Ah, ¿qué, qué, qué? Trajimos un café Gracias por tenernos Nos trajimos un gasolina En buena fe Estamos todos increíblemente hungry Estas son para ustedes Bueno Es Estados Unidos Así que lo más probable es que sea No sé, hot cake O algo así Eso es correcto Espero que Maybell Seguiremos a través de este Bajo de... Lo que ella tiene Y estar con nosotros Por un buen tiempo Bueno Una vaca zombie Sigo sin saber Quién es el veterinario De nosotros No confío en ella No No confío Dani ¿Por qué no te vayas a ayudarme En la cocina? ¿Por qué no me voy a volver Con la comida Y me voy a reunir A todos por el viaje Por aquí? Me gustaría tomar a alguien Conmigo Recuerda Esas ruedas son peligrosas Bueno mínimo esta vez No borré la versión Como en el reto No es lo que Perdón Serio de corazón Es más Haré un castigo Algo así Pero bueno Ya es de día Supongo que es el lado bueno De las cosas Esto es un déjà vu Para mí O sea Ya vi esta parte Esto era parte Del otro episodio Perdóneme Debemos hacer todo lo posible No Vamos a asegurar De que el lugar es seguro Sí Recordemos Es un apocalipsis Zombies Cualquier lugar Que sea seguro Seguro No ha de ser Del todo seguro Estos han de ser Chicópatas Como en la granja Bueno En la otra Matamos a su hijo Así que Supongo que Por algo No se echó Pero No sé No me da confianza De esta granja Es más Sospecho De las vacas Quiero checar Déjame checar Ah Es que está hasta allá ¿Qué? ¿Quieres que cheque esto? Ah Chocaréle el columpio ¿Cómo se rompió? ¿Cómo se rompió? Se rompió el primer día Que esas cosas Existieron Gracias a Dios No hay nadie Estaba en eso En ese momento Parece que Solo necesita Una nueva Borda para el mar Y alguna ropa Para que sea Para Clem y Duck Y que los St. Johns Sabemos Que podemos Poner nuestro peso Aquí Bueno Supongo que Tuvo sus razones Para ser roto Pero Buscando en la granja Como la otra vez Que me aburrí Porque la vida en granja Es aburrida Para mí Que soy una rata De ciudad Uy Hubieran visto Me atacó El señor Me atacó Mal plan Casi matan A la señora Y Yo me quedé Y todos Uff Ah Bueno Ah Ah Ya tengo esto Miren Un diploma Bueno No es un diploma Es Oh ¿Eso es cierto? Después de los niños Estaban nacidos Y insistimos En añadir un segundo Ploo Dicen que tenían Tienen espacio Para tantos bebés Que pudieran tener Mami Como conejos Perdón Ando con mucha energía Hoy Ahora este lugar Es todo que tenemos Para el padre Es por eso Que tomamos Tanto buena Y por eso Queremos compartirlo Con buenos Muchos Como vosotros Bueno Mientras no sepas Que yo soy Un asesino De seguro Si saben Y me están Acorralando Para matarme O sea Eso pasó Hace mucho ¿Cómo pueden Recordar eso? Bueno Supongo Que podríamos Arreglar El El columpio Luego Entraremos A esa casa Esa casa Embrujada Uy Uy Dos Uy Ah Perdón Señor Se me olvida Que ustedes Los gringos Deciden Tengo que obtener Esto y esto Un mexicano Hubiera arreglado Eso Un taladro Unos clavos Y está bien Que los clavos Se salen Del columpio Que mal Que aprende El niño A no tener Tétanos Porque así Lo hacemos Le ayudo Con la tubería Pero Seguro Duro ¿Cuántas habitaciones Cuándo estará lista La cena? ¿Cuándo estará lista La cena? Lo siento Lo siento Lo siento, eso fue raro de mí Bueno, no te preocupes, Lee Tenemos un gran dinamismo Que nos muestra ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántas veces sale de usted De su casa? ¿Dónde guarda las cosas de interés? Creo que eso Se vería muy raro En México ¿Qué ha pasado con los empleados? ¿Fueron devorados por los zombies? Ah, de hecho creo que sí Aunque sigo sin confiar en ti Sigo sin confiar DTA, no confiar en a nadie Al parecer este será el capítulo De la granja otra vez ¡Ahíjate! 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 No te jode con nosotros Bien rudo Diste cuenta que otros evidentes se quedaron en la granja Son ZOMBIES Son ZOMBIES Son ZOMBIES These generators are enough to power the whole dairy? We got lots We got to keep trading for fuel as much as we can But they all work together to do the trick Like us? Vamos a fijar el perímetro Quiero acción ¿Qué estoy grabando? Creo que si Con los generators Bueno, eso sería genial Voy a abrir la sección norte-oeste Y si ustedes pudieran cerrarlos y buscar cualquier punto de vista Bueno, eso sería una gran ayuda Ok Punto débil You never know Ok Me hablaron No Otra vez me hablan Estoy ocupado ¿Está seguro para que nos quedemos? Si podemos Es bastante increíble lo que hicieron con este dairy Pero vamos ver lo que es necesario para asegurar esta pinta Antes de sacar conclusiones No puedo esperar hasta que todos se estén aquí Todos y demás ¿Qué es lo que te dice lo que dije sobre él Pensando que soy peligroso? ¿Qué te dijo? Intenta Intenta Ah, verdad Seguro yo me espanté más que otra cosa No lo toques No, no No, no Ese chiste ya me lo sé Ese chiste ya me lo sé Tú no Seamos Seamos sinceros Esta cosa Este pequeño bastardo me va a espantar Pero bueno Quitémosle la flecha Espántame Espántame Asústame Panteón ¡Órale! Total ¿No? 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 Es inútil sin gasolina Es inútil sin gasolina ¿Mambivalencia? Chale ¿Qué quiero decir? Están atrasando No, no, no Ese está vivo Ese está vivo Ese está vivo No, 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 no Me rehúso Me rehúso Maldita sea Córtale las manos No, no No, mi hijita No Oigan He visto tantas películas de terror Que ya me sé el truco Yo estoy hambriendo también Ahí está Este Este es el que me va a espantar Bueno No, no, no Mijito Es más Si tú mueres No me voy a arrepentir Si tú mueres No me voy a arrepentir Es más Acabas de cometer El peor error De tu vida Pero bueno Es tu muerte Ok Q Q Q Ya Espántame Q Y A Dios No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Me van a matar Me van a matar Momento Yo sabía que me iban a atacar los zombies No esto Shit Shit ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eh Eh No, no, no Me van a matar No me No Muévelo Muévelo Muevelo Maldito Ayuda Flojo Vamos No, no, no Regresa Regresa ¿Qué podemos hacer? Shit ¿Qué hago? Eso, eso Quita el freno Ahora sí Muévelo Muévelo Lee Me van a matar Supongo que no sirvió ese Chin Chin, chin, chin ¿Qué voy a hacer? Ahorita los veo Bueno, de hecho De hecho estoy buscando Estoy buscando Se desconectó la cámara Ahora, pero Maldita sea ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quita eso Quita eso 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 Eso, eso Miren El Májole De Michael Jackson No, no, no Bien Bien Esto Hace las cosas Más Ay Tocamos A un muerto Se va a despertar Aquí ¿A quién vamos a engañar? Eso Muévete A la Michael Jackson Bueno Ya Caminemos normal Maldito Lisiado Muévete Se va a despertar Se va a despertar Lo sabía Lo sabía Quítate de ahí Déjame en paz Perra desgraciada Qué asco Avanzale Oh Headshot Pero cierra Cierra la La reja A ver Ya Ayúdame Te lo mereces Mark Oh my god What happened He got shot With an arrow Christ Are you gonna be okay Yeah I'm fine I should just Pull it out Oh no honey Come on Brenda's got you Come on inside now We'll have you all Sort it out Wow You must be the best What kind of shit What kind of shit is this We ran into some people On the way up here Bandits I guess I think it was them That attacked us They gave us a lot of problems In the beginning Killed a bunch of our farmhand We were able to get them To stop by making a deal You do about these people Food for protection Not like we had much of a choice But they did stop hassling us Oh God damn it Carly said this place Was locked down tight So much for your deal Those shitheads broke the agreement Look I'm sorry Lee If I had any inkling They were gonna give you guys trouble We would have gone out there with you Listen We may have had an agreement With those people But we will not stand for this shit Ain't no way We're gonna let those sons of bitches Get away with this You know where these assholes are They're hard to pin down But I think I know where at least One of their camps are No, no, no No, no No vamos a cazar a nadie Es que es cazar o ser cazado ¿Verdad? 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 Este lugar no es seguro We can't stay here ¿No es seguro? Este lugar es mucho seguro Que ese motorín Creo que todos nosotros Y nuestras armas Podemos manejar A couple de punks Con bows y arros Otra vez ustedes Estos Lo que tenemos que hacer Es encontrar una manera Para conseguir a nuestro grupo Aquí para stay Take this place over If we have to Ahora si no quieres Hacer nada malo Tú que eras el primero En hacer las cosas agresivas Cállate ¿Dónde están Ben y Carly? Desde que Carly y Ben Cateamos la comida En el camino Para nos acompañar Ella voluntarió Para stay behind And watch the motorín Until we get back Hey, uh Recuerdo ver Kids in your group So I went ahead And fix that swing While you were out Hope you kids like swings Gracias Oh, ahí están No puedo negarme Si estoy grabando Estoy viendo la cámara Lo voy Ah, sí What the fuck Pero bueno Si no son zombies Son las personas A veces prefiero 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 que sean zombies ¿Qué onda con el mundo? Pero bueno Supongo que en el siguiente episodio Vamos a Cazar No me gusta la idea de cazar Odio enfrentarme a las personas Pero ok Tendremos que cazar al grupo Si no Terminaremos siendo las presas Y bueno Jugarán los niños En el columpio Supongo Esto ha sido todo Por este episodio Yo soy Daniel Chávez Y hasta la próxima